En la cocina hay secretos que pasan de generación en generación, de abuelos a padres, de padres a hijos, como tu pasión por racing. Hay alegría y hay colores, igual que en el cilindro. A veces se levanta polvo, tal cual como en un potrero. Ingredientes que se mezclan, tal cual un abrazo de gol. Pero sobre todo hay sacrificio y trabajo en equipo. La nueva maglieta K de la Academia representa todo esto, porque es fatta con el cuore. Por palates exigentes.